Este fin de semana se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Florida, el AAU Eastern Classic, un torneo de baloncesto que reúne el talento de jóvenes de distintas edades. Uno de los equipos que viajó a competir fue el U16 de The Shooters Factory, equipos dirigidos por el exbaloncerista Alex Galindo y Omar Betancourt. Siendo esta su primera competencia, el equipo logró el subcampeonato de su categoría. Sobre este logro hablamos con varios de los protagonistas. Fue una buena experiencia, es un baloncesto diferente y pues este equipo se conoce desde hace tiempo, venir a jugar con tus amigos pues siempre fue una buena experiencia. La experiencia fue buena, es la primera vez que muchos de nosotros jugamos hace un año en Puerto Rico, así que fue bueno venir aquí y darlo todo. A mí me gustó mucho y yo siento que le pudimos haber dado un poquito más para obtener ese campeonato, pero nada, en verdad que es una experiencia súper buena y me gustó. Jugamos bien, dimos todo y pues no obtenimos el resultado que nosotros queríamos, pero nos dimos a dar a conocer. Estuvo brutal la experiencia, me gustó mucho ser parte de este equipo, aprendí muchas cosas que no sabía con Galindo. Este grupo de jóvenes continuará trabajando duro para seguir fortaleciendo sus destrezas y seguir representando a nuestro país. A todos ellos le deseamos mucho éxito. Para Noticias E360, Natalia Meléndez.